Los pueblos, cuando no se educan, van repitiendo la misma cosa y no cambian. Una de las aportes que Juan Bosch hizo a este pueblo, y qué pena que su gobierno apenas duró siete meses, pero Juan Bosch le preocupaba el pensamiento de la gente para que la gente pueda aportar a su propio desarrollo. Sin eso, no hay avance. Si yo pudiera aportarla a ustedes, diciéndole, y por eso insistía con el ingeniero Muñoz, que Lionel y Danilo quieren enfilarse, quieren darse a entender que lo que está pasando ahora en el PLD es algo personal. Si le damos esa interpretación, entonces no estamos avanzando. Puede ser repetitivo, los políticos malos pueden repetir otra vez porque el pueblo no está haciendo conciencia. Este conflicto que se está produciendo en el PLD no es un problema de que se caen mal Danilo y Lionel. No, estos son cabezas que representan grupos. Para que este pueblo pueda avanzar, tenemos que entender que lo que está pasando en el PLD es un conflicto de interés. Es de interés, es de interés, quien puede acumular más capital desde el gobierno, desde el Estado. Como Danilo es el que está cobrando los impuestos. Es quien pone el precio de los combustibles. Danilo es el sector, es el grupo de Danilo. Ven chulísimo a Danilo porque le está defendiendo sus intereses. Leonel Fernández tiene su grupo, no porque Leonel Fernández defienda una ideología, una forma diferente, un principio. No. Esto se trata de un problema de interés, que el grupo de Leonel cogió mucho cuando estaba en el poder. Fueron reemplazados y ahora están fuera del poder y le cae su borona, pero no al estilo de Danilo, que le permite utilizar los recursos del Estado para hacer los fraudes electorales que no se hacen el mismo día de las elecciones. No hay fraude que se organice el mismo día de las elecciones. ¿Cuándo Balaguer? Balaguer le hizo un fraude a Peña Gómez. Pero ese fraude no fue ese día. ¿Sabes cuándo comenzó Balaguer a hacerle el fraude dañino a Peña Gómez? Cuando Balaguer por decreto designa que todas las emisoras, cuando dieran las 12 del día, tenían que poner el himno nacional. En ese momento, el himno se convertía en un instrumento fraudulento. Eso era para señalar que Peña Gómez era haitiano y que entre los objetivos políticos de Peña Gómez era la unificación de la isla. El fraude estuvo ahí y el PRD no lo entendió. Lo que había que salirle al paso, esa suciesa, esa porquería, ese lodo que Balaguer tiraba sobre este señor que realmente no era así. Sino que todos los gobiernos, incluyendo a Danilo Medina, hacen compromiso con Estados Unidos. Ahora mismo, estos dos candidatos, no es el caso de Evo Morales, no es el caso de Maduro. Estos son dos grupos que los dos están luchando por representar los intereses aquí de Estados Unidos. Leónel no es un antiimperialista. Danilo tampoco es un antiimperialista. Es una lucha totalmente de dos sectores del PLD por una lucha de cuarto. Ahí no hay vaina de principio que es porque te quiere imponer como el tipo, por ejemplo, el caso de vos, que a vos se le acusaba de comunista, a vos se le acusaba de querer implantar aquí un sistema como el cubano. A vos se le criticaba un problema de intención política y de implementar aquí un estilo de cómo dirigir el país. Pero estos dos salteadores, es una lucha de ellos. Y si nosotros no entendemos que se trata, que no es nada personal, sino que es una lucha de interés. Por ejemplo, Margarita, supuestamente es la esposa de Leónel. Se dice que a nivel de intimidad, a nivel de cama, hace mucho que esos dos en la cama no se dan un beso. Sino que se están manejando de acuerdo a los intereses políticos que le puedan convenir. Gracias.